Más de 20 años de aventuras con Ash Ketchum nos han hecho reír, enojarnos y llorar. Hemos vivido tanto con él que cada vez que nuestro protagonista libera un Pokémon, nos deja un vacío en el corazón. No se me desespere, mi loco, que vamos a verlos a todos. ¿Preparado? Pues de qué nos viste cara. Excelente. ¿Cómo iniciar si no por el más recordado? Nuestro buen amigo Butterfree, quien sucumbió al... ¡Poder del amor! Hasta el momento habían pasado 19 episodios desde su captura, y a decir verdad no había tenido tanto tiempo en pantalla como nos gustaría. Sin embargo, eso no fue impedimento para que nos doliera verlo partir en aquel cálido atardecer. Por ser temporada de apareamiento, entrenadores de mariposas liberan a sus compañeros para que dejen descendencia. Y ni corto ni perezoso, Ash saca la suya sin pensar seriamente a lo que se estaba comprometiendo. Entonces, en medio de tanta criatura, Butterfree encuentra a su chica ideal, una de color especial. Y aunque rechazada al principio, su valentía sería la clave de conquista que tanto necesitaba para llamar la atención de su crush. Lo bueno que no le hizo caso a Misty y sus consejos de violencia en pareja. En el amor hay que atacar a tu oponente primero, darle un golpe rápido. ¡Peligro! ¡Peligro! Ash, no te conviene. El duelo de Satoshi finalmente llegaría, y con lágrimas a más no poder, a su lado, todos los espectadores decimos adiós al primer Pokémon que vimos crecer hasta su etapa final. Con los recuerdos como únicas esporas en el aire, nos queda ese Caterpie que deseaba volar alto. La primera despedida siempre es difícil, por eso empatizamos tanto con Ash. Además que como el buen Brook dijo, esto demuestra una evolución en el personaje, donde ahora consiente la felicidad de un ser amado, a la espera de que encuentre su propio camino. La trama del episodio lo hace crecer en empatía con sus Pokémon. Cuando hablamos de Hunter, referenciamos un caso especial porque realmente nunca fue considerado como un Pokémon oficial de Ash. Solo lo acompañó de Pueblo de la Banda al Ciudad de Azafrán para que le fuese de ayuda contra Sabrina, que como bien sabemos cumplió su propósito, aunque de una manera muy extraña. Pero cumplió, ¿eh? A ver si le bajas un poquito a tu comedia, crack. Luego de eso, Ash no mostró interés en llevarlo consigo ni de devolverlo a su hogar. Por lo que podríamos clasificarlo como Pokémon liberado, ¿no? De cualquier modo, pasamos a un 3x1. Con las misiones que se aventaban los protas cuando eran ultra guardianes en su encomienda de hacerse con las bestias ultradimensionales. Dando cabida que Ash atrapar no uno, sino tres seres especiales. Buzgol, Stakataka y Feromoza. Porque ahora resulta que ponerse homocizo es un crimen. Posa, 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 posa. Sí, posa, posa. Bueno, Feromoza sí se pasó engatusando al gato. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Igual si quieres saber la vida amorosa de Meowth, tienes el video exclusivo aquí arribita en la tarjeta. Bien sabíamos que cada una de estas capturas iban a ser temporales. Únicamente para zafar el problema en que se metía la población y al final del día devolverlos a su mundo mediante un ultraumbral. Adelante, ultra guardianes, podéis partir. ¡Vale! Continuamos pues con otro bastante mencionado. Alguien con el que al menos OLM se dio un tiempo para dejarlo fuera. Luego de una cuestionable participación en la liga índigo, Pueblo Paleto está de fiesta recibiendo al chico que llegó más alto en el torneo. Incluso el trio cuenta de si infiltra e intenta un golpe. Pero llegado el momento, el profesor Oak manda a Ash y a compañía a las Islas Naranja que le traigan el mandado. Sí, a la carga. Ya de salidita, tómala. Que se da un reencuentro con el Spearoon que el inmortal intentó atrapar al empezar su aventura. Ahora evolucionado, le hace la vida imposible a los Pidgey. ¡Pidgeot! ¡Abre! ¡No te lo perdonaré! Con el propósito de ayudar a su especie, Pidgeot evoluciona más que listo para la pokepelea aérea final. Así finalmente Ash despierta del coma. No, Ash decide liberar a su ave. ¿Qué le dijo originalmente? Pidgeot, tú te quedaste en este mar y te mantendrán a los Puppos. ¿A ver? ¡Te veremos pronto, Pidgeot! ¡Efectivamente, no le prometió nada. Estos chicos de 4Kid siempre dejándonos con falsas esperanzas. Más allá de este diálogo modificado, el motivo de este abandono se vuelve sólido. Nos despedimos y siempre recordaremos a Pidgeot. Dando un salto de cinco generaciones. Se me paró a la mitad. La hora, la hora. ¿Qué? De camino a Ciudad Goomerang, Ash, Clemon, Serena y Bonnie tienen un encuentro de alto peligro con un Gumi. Amante a la carita del Satoshi. La cosa es que el pequeño se deshidrató y parcialmente se cambió al lado oscuro, desatando su hate a Serena. ¡Perfecto! El traductor Pokémon de Clemon logra acceder a los recuerdos de Gumi. Así enterados de que vivió un conflicto y tras una muestra de poder, el siempre joven Keptum invitaría al dragón a su team. Más tarde evolucionaría Sligo, mientras seguía haciéndose más fuerte, alcanzando su última etapa y siendo de gran soporte para la batalla de Gimnasia Lumiose. Todo hasta que por azares del destino llegan al antiguo hogar de Gudra, revelando así el conflicto surgido en los humedales por la disputa de un manantial curativo. Ah, no Manchester, quedaron todos. Cuando entonces, al detectar la presencia del moradito, se arman los trancasos. Esto es Team Gudra contra Team Flourges. Nah, hambre que el equipo toque, se aprovecha de Flourges, quien hace todo para curar a su compi. Momento manipulación. Engañar a un Pokémon ingenuo como tú fue pan comido. ¡Tomen por malosos! Bueno, viva la amistad porque... Dije amistad. No, loco. Pero todo sea por proteger a sus amigos. Gudra, nos despedimos con lágrimas como testigos. Tenlo siempre en mente. Amigos por siempre. Amigos por siempre. No, ayuda. No recordaba que fuera tan triste. Tranquilos, Gudra volvió para la Liga Kalos, pero fue devuelto una vez más. Su relación con Ash resultó bastante buena, aunque como punto negativo tenemos el tiempo en pantalla que se limita a su episodio de captura. El siguiente, los dos cuando evoluciona, la batalla contra Clemon, los dos de despedida, vamos. Pudieron dejarlo más capítulos, al menos un episodio antes del combate contra Olympia. Digo, y de Kalos no nos movemos, ya saben por quién. No vamos a poner a discusión lo obvio, X y Z, básicamente es la temporada de Greninja, y solo Greninja, y ¿ya viste a Greninja? Si bien desde el comienzo de la generación, Froggie tiene una historia de trasfondo y contaba de a poco con una construcción constante. Nos volamos la barda de un momento a otro para verlo hasta en la sopa con su nueva transformación. Seamos sinceros, con tal nivel de importancia jamás pensamos que se inventarían algo para separarlo de Ash. Una vez terminados los eventos de destrucción del equipo Fleur, el ecosistema aparentemente quedó en desorden, con brotes de raíces peligrosas de Saigard al azar. ¿Y quién sino al poderoso Gekoga como el único capaz de visualizar las fluctuaciones de energía negativa del subsuelo? Ante los problemas, Punichan vuelve a presentarse para... ¡Sígueme! Bien, ya me convenciste. Ya que ni el mismo Saigard puede detectar los brotes, necesitará la ayuda del inicial de agua para la tarea de jardinero. No, en serio, ¿por qué solo Greninja puede ver esa energía? ¡Vaya forma de desechar un Pokémon importante! Fuera de eso, la escena en que Gekoga toma su decisión, y Entrenador Pokémon se despiden. Es bastante bella, visual y sonoramente hablando. Claro que estoy hablando de la versión en japonés, no la versión genérica USA. ¡Gekoga! Una vida de escapar de entrenadores, toparse con Nash, adquirir un poder especial, todo para proteger Kalos. Hoy decimos adiós al Ninja Shonen en el atardecer del bosque. Los recuerdos de una travesía aparecen en pantalla y solo queda alentar al Pokémon en su nueva labor de héroe en las sombras. Un Kaleidra abrazo marca el adiós de estos compañeros. Pero sin duda, sus vínculos jamás desaparecerán. Nos divertimos mucho con Greninja. Un poco torpe, muy alegre y muy cariñoso. Todos adoraban esa manera de ser de Greninja. Su historia, su historia, ha llegado a su fin. Tenemos que pasar a otro caso especial, y para ello volvemos a la segunda generación, con énfasis en el concurso de pesca-seeking competencial a la que se inscriben a Shiro y Misty, para conseguir al Seeking más pesado de todos. Lo logra solo para los minutos soltarlo de vuelta al lago. Divertido, ¿no? Bueno, con Beedrill también se trató de capturar en un concurso, pero la diferencia con el anterior es que este se lo dio a Casey, así que por si acaso, lo pongo aquí. También está el Arbitar, que se lo llevó a su mami. Además, cabría mencionar a Togepi, que Satoshi se lo encontró como huevo y legalmente se lo ganó en su mini torneo de amigos. Solo que el chiquito dijo, Vamos, deja un like en este instante. Encontrada incidentalmente cuando aún era un manky, la expulsión de este macaco se sintió muy, pero muy conveniente para que al siguiera siendo bastante deficiente como entrenador, pues con una personalidad traviesa, ¿Manky evolucionaría a Primal? Para formar a un fuertísimo vato loco que se la pasaba ignorando las órdenes de su entrenador. ¿Esto no les parece familiar? Para nada, maestro. Ya. Todo empezó un lindo día de viaje cotidiano con Pikachu mostrando un poco de músculo. Ya para entonces andaba entrenando para bajar la grasita. ¡Pelea hasta que quede fuera! ¡Penmon! El entrenador del Pokémon tipo lucha resulta ser Anthony, un padre irresponsable. ¡Qué novedad! Entusiasta de la disciplina de lucha Pokémon, quien estaba dispuesto a todo para ganar la Grand Prix P1. Como los chicos saben bien de padres ausentes, deciden ayudar a la hija de Anthony para que el señor entre en sí. Inscribiéndose al torneo con Primit y Geoduch, respectivamente, con la esperanza de ganarle. No obstante, Brook tira la toalla, literalmente si no se quedaba sin Pokémon. Mientras que por una muestra de interés hacia él, Primit comienza a obedecer a Satoshi, dándose cuenta que tal vez sí valga la pena hacerle caso. Así se dan los trancasos. En el camino, Hitmonchan es saboteado por el equipo Rocket, y Anthony se arrepiente por no pasar tiempo con su familia. Aprendió, las batallas son la onda. Pero una vez más fuerte que la familia. La familia reunida otra vez. Hasta aquí se cumplió el propósito de participar y la renovación del personaje episodico. ¿Pero qué pasó? Rhymeet gana el Grand Prix, entonces Anthony se ofrece a entrenar al Pokémon de Ash para ponerlo más chetado. Todo está mal con esta liberación. ¿Por qué? Lo separan de Ash en el mismo episodio en donde comienzan a entenderse. Y a solo cuatro desde su captura, le dejan a Primeip al vato intenso de las peleas que seguramente dejó a su familia de lado nuevamente al tener pupilo novato. Lo peor del asunto es que originalmente nunca se hizo comentarios sobre un posible reencuentro. ¿Por qué no me dejas entrenarlo por un tiempo? ¡Qué loco soy! ¡Qué tremendo soy! ¡No, no me ayudaré a mí! En otra ocasión, Sofocles recibe la noticia de su vida. ¡Cham, chan, chan! Se va a mudar. Con esto en mente, su participación en clase dejó bastante que desear. Y no es hasta que les cuenta a sus amigos que libera su mal sentir. Comenzando al mismo tiempo un sentimiento de tristeza colectiva en el grupo e individualmente cada chico piensa en un buen regalo que ofrecer de despedida. Y Abuelo lleva a su lugar secreto en la montaña, en el volcán. Ahora te voy a tocar la jalea. Lana a ver un Wailord, no sé por qué eso sería un buen obsequio. Y se arma una fiesta. Ash piensa que tal vez al gordito le gustaría un Pokémon eléctrico. Por tanto, se pone manos a la obra para conseguir un Charjabuck. Técnicamente se lo consiguió a su compi. Emergiendo de un umbral, pudimos conocer al tierno Poipol, una criatura increíblemente traviesa y juguetona que se empeña en divertirse con Pikachu. Luego que Luzamin propusiera a Ash su captura y fallar múltiples ocasiones, la criatura se deja atrapar, pasando de este modo 23 capítulos a su lado, hasta la toma de decisión final. ¿Qué debe hacer el Ultraente si no quedarse en su mundo? Con la desesperante situación en su universo, la población de las islas envían su energía para una Genkidama... Ay, guión equivocado. La energía va directo a Necrozma, que al transformarse en su forma Ultra, se eleva para revitalizar el mundo de Poipol. Con la noticia que el Ultraumbral que lo sacará de esa dimensión está por cerrar, el Pokémon se quedará para cuidar de su familia. Muy triste, sin duda. Pesar el despedirse de un ser tan tierno, su carita lo hace mucho peor. Satoshi acepta la elección del amiguito y a la distancia, Poipol se despide con un dibujo sobre la arena. Adiós, Poipol. Para nuestro deleite, el Ultraente volvería en plan pana para prestarle su fuerza al campeón de Alola en su combate de exhibición contra Gukui. Tras ello, volvemos a decirle adiós ahora sí para siempre. Con la introducción de Lapras en el anime, sabemos que fue separado de su familia, muy probablemente a causa de la última tormenta. Cualquiera daba por hecho que sería cuestión de capítulos para que volviera con su grupo. Pero mientras ese evento llegaba, debía funcionar como el principal transporte del protagonista. Después de ganar la Liga Naranja, la historia debía continuar con la vuelta a casa para dar pie a la segunda generación. La cosa debía pasar así pues banda. El pequeño Lapras había encontrado finalmente a su grupo y grande fue su sorpresa junto a la de los héroes cuando los Pokémon los desprecian. No por maldad, sino por miedo a los humanos, porque varios cazadores piratas han intentado hacerse con ellos. De cualquier modo, los piratas ya se echaban el grupo, dando cabida a que todos se preparen y comience la pelea con una canción así bien de piratas. El episodio concluye con la reintegración de Lapras a su manada, mientras Ash no puede hacer más que desearle lo mejor a su amigo, entendiendo que su felicidad está con los suyos. Como aclaración en la temporada 5, este Pokémon vuelve a aparecer en un capítulo más crecidito porque se ve que sí se tomó su Chocomilk. Sin duda una bonita amistad que durará por siempre. El niño de Pueblo Paleta hizo una promesa, pero con Solgaleo y Lunala, para hacerse cargo de Cosmog. Más tarde Lili sería quien lo nombra Nevi. Eventualmente el Poké evoluciona a Cosmoen en el momento en que Nahiliwa aparece y secuestra a Luzamín, revelando su naturaleza al final, iluminado por los poderes de los guardianes de las islas, volviéndose un Solgaleo. Con una calidez como la del Sol y una valentía sin igual, Solgaleo ayuda a nuestros héroes a navegar entre ultraumbrales y también le entran las peleas contra la mamá de Lili, aun cuando esta última se convirtió en una desquiciada. ¡Esta perra está loca! Al volver a su realidad, el legendario simplemente se esfumó y cuando lo visualizaron en la boda de Kukui, el grupo no le quedó de otra que despedirse a gritos. Todo con la intención de volver a verlo en capítulos más tarde en una deslumbrante batalla contra Necrozma y de ahí hasta el último episodio de Sol y Luna. Y si hablamos de ese capítulo final, Ash también se despide de alguien muy especial. Su Rotomdex acepta trabajar en la fundación Aethro, en esencia una oportunidad que le abre el camino a ser más que una Pokédex extraordinaria, dándose así una separación en conjunto. Ahora no solo dice adiós a Rotom, sino a todos sus amigos de aventuras. Y por ahí lo vimos de vuelta en Yurnis. Es probable que sigamos viendo más liberaciones en lo que reste de la animación, pero dime, ¿recuerdas algún otro Pokémon liberado de Ash? Dale en los comentarios, príncipe o princesa, sigue divirtiéndote con más videos como el que ves en pantalla y nos vemos en la próxima. Bye.